La victoria de Alianza Suyana Una buena progresión en ataque de Fernández Que en el primer tiempo fue el jugador Que marcó más el desequilibrio del partido Esta es la falta de Barrera En contra de Rentería Y esta es la jugada de Lobatón La más técnica del primer tiempo, mete el taco No llega Ramírez que hace la diagonal Y Barrera bien en el cruce, habíamos hablado De que Suyana jugó con 3 en el fondo Este es un muy buen pase largo Buscando la salida de Ascues Y acá no le va a matar el centro Con la zurda Reyes, lo deja centrar Este es Ascues Ya lo miró a llegar al primer palo Como lo explicaba bien Zafadi a Perlaza Y él tiene que acompañar en el segundo palo Delante de López Aparece Zafadi Que hace una buena lectura de la jugada Acompañando y dándole el gol de la victoria A un Alianza Suyana que tiene en Ascues Un jugador desequilibrante Un Zafadi determinante Este es la de Ariano Creo que Ulloa hizo un excelente segundo tiempo Y acá aparece Zafadi Que siempre que aparece Te genera opciones de gol En el arco rival Un Zuyana que jugó con doble 9 Zafadi Perlaza La idea de Canela también De ser en el segundo tiempo Un elemento importante Detrás de Collante En el medio centro del Aurich Este es Canela Acá sí es inadmisible Tiene 4 contra 3 No puede fallar en esta Debió temporizar un poquito Mira tenía a Zafadi Viniendo libre por derecha Quiere jugar el balón cerrado El jugador Rosselli Desperdice Alianza Suyana Una oportunidad Perdió muchos goles El Suyana en el segundo tiempo Y le pudieron empatar al final Con este control De Tami De Nicolás Tami Que le gana la espalda ganosa Bien Ramírez Cuando Ramírez tiene visión de juego Tiene la capacidad Para hacer un cambio de frente Lo hace bien Otra vez Ulloa Salvándole este remate a Canela Que es un jugador interesante Que tiene gambeta Otra vez Reyes se queda Creo que hizo un mal Segundo tiempo Reyes Por ahí llegó mucho En la alianza Suyana Otra vez Canela Qué habilidad tiene Es muy interesante El juego de Canela Desequilibrante Cuando tiene espacios Y cuando sabe jugar A la espalda del rival Triunfo justo